Santos, sueltenme, va a matar. Cállate. ¡Auxilio! ¡Suéltame! ¿Mujerita? A ver, usted. Díganle sus espias, debemos que me suelten. No se atreva a tocarme un suado pelo porque Santos va a ser implacable con usted. Te maldijo. ¿Qué dijo? Te maldijo. Vas a morir lentamente. Y por Dios, qué ridiculez. La fuerza de mi amor es la fuerza de mi odio. No te vas a quedar con él. Mi hombre es mío. Mientras más cerca estés de él, más cerca estarás de la muerte. No quedas verte en el espejo. Morirás cien muertes antes de morir. Te maldijo. Yo no creo en sus hechizos, bruja. Y nada de lo que haga va a impedir que Santos se quede conmigo. Ustedes, lárguense. ¿Qué? Si no crees en mi brujería, ¿por qué tiemblas? Usted me tiene harta con sus maldiciones y su brujería. Te voy a contar todo a Santos. ¿Qué le vas a decir? Que te arrapé pa' echarte un puñado de tierra en la cara. Corre, le hazlo. Ve corriendo a decirse al imbécil. Se va a burlar de ti. Nada más recuerda. Mientras más cerca estés de mi hombre, más cerca estarás de la muerte. ¡Santos todavía me ama! Y muy pronto nos vamos a largar de aquí, ¿me oyó? Bruja. ¡Énderme! ¡No quiero que nadie me vea! ¡Me quiero morir! ¡Énderme en paz! ¿Qué me miran? ¡No me tiré! ¿Y qué? ¡Antonio! ¡Te odio! ¡Me las vas a pagar! ¡A nadie me la humilla! ¡Llévelo a la jefatura! ¡Andando! ¡Santos! Yo me encargo. Ahora sí la Federica se va a quedar para vestir Santos. De lo que se salvó el tío Antonio. Coronel Pernalete, eso es absurdo. Usted no tiene ningún derecho a cometer esa injusticia con Sandoval. ¿Y justicia es lo que este desgraciado le hizo a mi hijita? ¿Por qué tenía este patan que poner en ridículo a mi muchachita? Bueno, es cierto. Es cierto. Tal vez... Antonio no se comportó como debía comportarse un caballero. Pero es que ni usted ni su hija le dieron otra alternativa, señor. Y usted no lo puede meter preso solamente por un capricho de su hija. Y si lo hace, va a quedar como un déspota. Porque no hay ninguna ley que obligue a una persona a casarse por la fuerza. ¿Y eso es lo que quiere? Eso es lo que quiere para su hija. ¿Un mal matrimonio? Y me humilló delante de todo el pueblo. Sácate ese hombre de la cabeza, Federica, por Dios. ¡No te merece! No me da la gana de olvidarlo. Ahora menos que nunca. Antonio me las tiene que pagar. ¿Y si para lograrlo tengo que venderle el alba al diablo? ¡No! ¿Pero Antonio se casa conmigo? ¿Sí o sí? ¿Y el patrón se le enfrentó bien macho a don Pernalete? Ay, compadre Antonio, la verdad yo pensé que... que no lo iban a soltar tan rápido. Bueno, pues Santos fue muy convincente y a Pernalete no le quedó de otra. Espérame un segundo, muchachos. Viste, mariposa, te lo dije. Ya soy un hombre libre. Ya no hay nadie que impida nuestro amor. No, no. ¿Sabes qué? No te me acerques. Lo que hiciste fue bochornoso. Así no se humilla una mujer. Un poquito de paciencia, por favor. Un poquito de paciencia. ¡Que tú no me pelees tanto! ¡Por favor, paciencia ya! Luisana, disculpa la demora, pero tuve que atender un problema. ¿Tú qué tienes? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Qué te pasó? Luisana, ¿qué tienes? Nada. Nada. Nada, no me pasa nada. 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 Por acá. Por acá. Por acá, ven. ¿Ese rato empezó? ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Muchachos! ¿Me la pueden volver a poner? ¡Shh! ¡No! ¡No! Uy, tengo frío. ¿Qué pasó, preciosa? Tranquila. Solo soy yo, el enterrado. ¿Qué pasó? ¿Vas a decirme qué pasa, Bárbara? Estás pasando de largo, sin siquiera mirarme. ¿Qué hiciste esta vez? Complete el embrujo. La maldición ya está hecha. Ella se lo buscó. Le va a salir muy caro haberse ido a azuquear con mi hombre a la poza de los suspiros. Esa es nuestra poza. Nuestro sitio de amor. Ella lo profanó. Pero ahora esa culebra se va a morir. ¡Bárbara! ¿Pero es que no comprendes? ¿No comprendes? Tú puedes matar a todo el mundo, pero con la venganza lo único que consigues es alejar cada vez más y más a Santos Luzardo. Si buscas la muerte de ella, estás buscando tu propia muerte. ¿Tú crees que yo le tengo miedo a morir? Muerta quise estar cuando aquellos malditos abusaron de la muchachita buena que una vez fue. Muerta quise estar cuando mataron a mi padre y cuando mataron a mi novio en mi presencia. Yo no le tengo miedo a la muerte. A lo único que le temo es a perder a Santos Luzardo.